Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Nadie te pisaba en engañar, pues existía la amistad, te he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubría mi vida, pensé quedarme siempre allí, al despertar en tristeza. Ayer tuve un sueño, que poco duró, como era tan bueno. Yo quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubría mi vida, pensé quedarme siempre allí, al despertar en tristeza. Soñé que había libertad y descubría mi vida, pensé quedarme siempre allí, al despertar en tristeza. Soñé que había libertad y descubría mi vida, pensé quedarme siempre allí, al despertar en tristeza.